Música Pronto llega ese momento, al mundo sorprenderá Para muchos será alegría, pero otros lamentarán Los que duermen en Jesucristo, de la tumba se levantarán Y sus cuerpos, transformados, a su rey recibirán Nos iremos con Jesús, cuando suene la trompeta Nos iremos con Jesús, cuando suene la trompeta En las nubes Él vendrá, cuando suene la trompeta Y nos arrebatará, cuando suene la trompeta Música Al cielo, nos llevará Oh que dicha, que alegría Ver tu rostro Jesús mi Rey, cuando venga En esa nube Todo ojo Le verá Y los que Le traspasaron Ese día Ese día Lamentarán Nos iremos con Jesús, cuando suene la trompeta En las nubes Él vendrá Nos iremos con Jesús, cuando suene la trompeta En las nubes Él vendrá, cuando suene la trompeta Y nos arrebatará, cuando suene la trompeta Música Muchas gracias a cada uno de ustedes que ya se están conectando Bienvenidos A este lanzamiento De nuestro álbum número 7 Titulado Hacia adelante Y para nosotros Es motivo de alegría poder Presentarles estos temas Que esperamos en Dios que puedan llevarle Bendiciones Y que pueda darle Palabra de ánimo Para poder seguir adelante Siempre en los caminos del Señor Así de que Gracias a cada uno de ustedes que se están conectando Y a los que seguirán sumándose a esa transmisión Muchas gracias, que el Señor les bendiga Mientras tanto Queremos acompañarles Con más música En esta hermosa hora Y animarles también A que sigamos confiando Y a seguir siempre agradecidos Con nuestro Padre Celestial Gracias Gracias Música Música